Voy a pedir a usted, señorita secretaria general del Consejo, que se sirva a pasar la lista del caso. Con el coro reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a aprobar el acta de la sesión del 14 de noviembre del año 2013, que todos los miembros del Consejo tienen a su disposición. Si hay alguna observación, sírvanse de realizarla en estos momentos. Sí, señora Bonilla. ¿Podría prender su micro, por favor, para poderla escuchar? Disculpe, señora Natalia. No solamente no la van a ver por internet, sino no la van a escuchar. Ya sería el colmo, pues ya que no me escuchen y no me vean. Pero prenda el micro. Además todos quieren verme, ¿no es cierto? Bueno, le decía en mi intervención, dice, reitero que por eso y porque no… reitero que por eso y porque no está en contra de ninguna… ¿Podría precisar la página, por favor? ¿Cómo? ¿Podría precisar la página, por favor? Bueno, acá no sale qué página es, porque sale toda una corridita. Pero es la tercera intervención. Sí sale la página, pero en todo caso… Es sobre la intervención de la donación. Sí, trata de precisar la intervención, por favor, para poder hacer las correcciones debidas. No sale ahí en la página. Es la intervención sobre la… Ya me lo corriste. Sobre… Sobre la donación de la escultura de Tola. Sí. Que abajo dice, en lugar de poner donación… Han puesto otra palabra. A ver. Han puesto votación en lugar de donación. Lo va a… A corregir. Poder verificar la señorita secretaria general y lo contrastará con la grabación que se tiene. De acuerdo. ¿Me pareció ver también a la mano? No. Bien. ¿Hay alguna otra intervención de algún miembro del consejo? Sí, en intervención. Si no la hay, vamos a proceder a votar el acta con cargo a la precisión que ha señalado la regidora Pilar Bonilla. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar el acta, si no se expresan los señales de conformidad. Se aprobó por una… ¿Ustedes, señores, cómo votan? Aprobado por mayoría con la abstención del señor Molina. Gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido un oficio remitido por la Contraloría General de la República, el mismo que voy a dar lectura. Adelante, por favor. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de expresarle mi cordial saludo y a la vez agradecerle su participación como panelista en la Cuarta Conferencia Anticorrupción Internacional 2013, que se desarrolló en la Universidad de Lima los días 25 y 26 de septiembre del presente año. En este contexto, expresamos nuestro reconocimiento por su presentación en el tema Cómo combatir la corrupción en el desarrollo urbano, desarrollado en el marco del concepto general de la conferencia redes para la prevención de la corrupción, asociado al desafío de explorar nuevas alternativas para estrechar y concretar alianzas entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Estamos seguros que su contribución, considerando su reconocida trayectoria, promoviendo la eficiencia y transparencia en gobiernos locales, nos permitirá consolidar este espacio de reflexión para seguir construyendo un país más íntegro. Sin otro particular, es propicio la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración, Contralor General de República, Fuad Gori Sarsar. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. No teniendo más temas en despacho, vamos a pasar a la sección de informes y pedidos. ¿Se da algún informe? Señor Silvanano, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Por su intermedio, me cabe informar por el encargo de la Comisión de Comité de Charlas Miraflorinas que el día de hoy a las siete de la noche en este mismo salón de actos se va a realizar la charla del señor Abraham Levy, meteorólogo, con el tema de mitos y realidades en los cambios de clima. Por su intermedio, hago extensiva la invitación no solamente a los presentes, sino a todos los vecinos que nos están observando por Miratv. Gracias, señor alcalde. Bien, seguimos entonces con las charlas miraflorinas que son muy interesantes, muy importantes en cuanto al formato que se ha establecido, un formato dinámico, un formato un poco más libre que el formato académico y que trae una serie de temas que son de interés. Qué duda cabe que las distintas manifestaciones que hay últimamente en el clima y el cambio climático que es evidente, tiene alguna importancia para todos los ciudadanos, no sólo miraflorinos, sino ciudadanos limeños en general. Gracias a los miembros de la Comisión por el trabajo que están haciendo. Creo que es un trabajo encomiable, todas las charlas miraflorinas están siendo muy seguidas en cuanto a la participación de las personas y lo bueno es que cada vez hay un elemento o un tema nuevo, no se agotan los temas y eso es lo que le está gustando muchísimo al vecino miraflorino. Bien, tiene el uso de la palabra el señor Molina. Señor alcalde, quiero informar que usted continuamente en varias sesiones del Consejo Municipal ha manifestado su molestia por no concurrir a los consejíos. Antes de contestarle, déjeme explicar a los vecinos la diferencia que hay entre lo que es el Consejo Municipal y el Consejo Municipal y el Consejo Municipal, según la Ley Orgánica de Municipalidades, el Consejo Municipal es el órgano de mayor jerarquía de la municipalidad que ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. En Miraflores se reúne públicamente como mínimo dos o tres veces cada mes para atender los asuntos relacionados con la ciudad y el consejío es la reunión informal del alcalde y todos los regidores la que se lleva a cabo 10 minutos o 15 minutos antes de la reunión del Consejo Municipal en el ambiente del costado. Los consejíos, quiero aclarar que no tienen ningún efecto legal, en teoría se trata de una reunión informal en donde hay intercambio de opiniones. Entonces, contestando a usted, señor alcalde, debo decirles que no estoy legalmente obligado a concurrir y es más, usted, señor alcalde, que es mi preocupación no tome en cuenta lo que se conversa en los consejíos. Por ejemplo, hace poco la regidora Bonilla realizó una positiva intervención, pero en el Consejo Municipal usted olvidó por completo la argumentación y de nada sirvió ese aporte. El legislador, señor alcalde, ha querido a través del Consejo Municipal que los vecinos miraflorinos a quienes representamos tengan conocimiento de la posición de cada uno de los regidores sobre los temas tratados en el pleno, que son interés para nuestro distrito. Por eso es importante el debate que tiene que ser público, debido a que es el pueblo, o sea, los vecinos miraflorinos, el que nos han elegido, que con su voto nos censura o nos brindará su confianza. Ese es todo, señor alcalde. Bien. Tengo que responder porque usted creo que ha interpretado mal las cosas. No sé si porque no ha estado atento o porque otra razón. Pero no me genera ninguna molestia, señor Molina, que usted no concurra a los consejillos. Más bien, los consejillos es un espacio de diálogo para usted y para todos los regidores. Usted se habrá dado cuenta que yo siempre tengo una actitud democrática con todos los regidores. Usted el otro día llegó tarde a una reunión y lo hice pasar a la primera fila donde estaban los espacios para los regidores. Si yo tuviese una actitud distinta, antidemocrática, sectaria, no lo hubiese invitado. Y no lo hubiese invitado tampoco a formar parte de los consejillos. Los consejillos son espacios de diálogo, libres, voluntarios, donde podemos conversar, preaprobar, discutir, intercambiar ideas. Y de las ideas siempre sale la luz. Pero si usted no quiere ir, es un tema voluntario. Nadie le dice que tenga que ir. Acá no hay generaciones de molestias, ni mucho menos. Y por favor, no confundamos lo que es evidente, lo que es claro, lo que es prístino. Señor Bonilla, tiene usted la palabra. Señor Alcalde, efectivamente, como usted dice, ir al consejillo, estar en esa reunión con usted es voluntario. Pero, sin embargo, se tratan algunos temas que se van a tratar luego en el consejo o que nos incomodan por A o B o queremos decir algo que los vecinos han dicho y que quizás no sea necesario, hay veces decirlo en el consejo. Lo que pasa es que sí, efectivamente, si en algo tiene razón el señor Molina, es que hay veces nosotros le comentamos, por lo menos es mi caso, le comento algo a lo que usted, en la mayoría de veces, se pone en oposición a esa situación, en lugar de tomarlo como un consejo o un comentario de un vecino que me ha dicho tal cosa y yo lo que hago es comentárselo a usted para no traerlo al consejo ni hacer de atriba en ello. Nosotros lo que queremos es, en realidad, tratar cordialmente, y lo tratamos de hacer en el consejillo, por eso nuestra bancada, tanto el señor, el regidor Silvanano como yo, seguimos yendo. Además, porque yo soy treja y le seguiré diciendo y le seguiré informando y aunque usted me diga de una forma u otra, estaré en ese consejillo, porque creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, que el diálogo es lo más importante. No importa que discrepemos, pero ahí estamos en el diálogo y siempre conversando sobre cualquier tema que haya para mejorar a Miraflores. Gracias. Le damos al uso la palabra a la señora Patricia del Río de Olavide, pero antes de dársela, quiero solamente decirle a usted, regidora, que para muestra un botón. La semana pasada en el consejillo usted pidió algo que fue cumplido, pidió un minuto de silencio por un fundador de su partido y encantados en el diálogo, dijimos, es válido y lo vamos a hacer ya durante la sesión del consejo, para muestra un botón de que sí se le escucha y que sí el consejillo tiene una utilidad de coordinación. Otra vez vuelvo a repetir, es voluntario, a nadie se le obliga, son espacios de diálogo que no se pueden desperdiciar. Si uno quiere construir democracia, hay que aprovechar los espacios de diálogo. No creo que alguien quiera construir democracia negándose a conversar o teniendo actitudes de a mí no me pueden llevar a tal o cual sitio, yo me siento en este lugar, yo hago lo que quiero. Eso creo que lejos de ser una actitud democrática, es una actitud que muestra otro tipo de evidencia. Señora Patricia del Río de Olavide, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Corroborando lo que usted dice, creo que es un espacio muy saludable. El diálogo está siempre abierto, acordémonos en la gestión pasada, nunca tuvimos un diálogo, el alcalde y yo, que seamos de oposición, directamente con el alcalde, siempre tuvimos puertas cerradas, ni siquiera entramos en los cuatro años del alcalde anterior, ni siquiera entramos a la alcaldía, a la oficina de la alcaldía. Entonces, estos son espacios muy saludables y yo invito a que siempre estén, porque a pesar de que es voluntario, pero creo que es muy sano tener el diálogo que el alcalde propone para cualquier tipo de información. Por otro lado, quería felicitar la iniciativa que se realizó aquí el martes, la ceremonia de reconocimiento a los fundadores del mercado de Mendiburo. Lamentablemente, por temas partidarios y personales, no pude estar, pero sé que fue una reunión muy emotiva, fue personas que nunca las habían reconocido y que realmente creo que pasaron momentos muy emotivos. Sé que este salón estuvo lleno de toda esta gente, donde realmente estaban muy, muy contentos, porque hay gente además muy mayor y gente que tiene 50 años, creo, en el mercado y 70 años en el distrito. Entonces, felicito la iniciativa, señor alcalde, porque sé que ha sido una ceremonia muy positiva. Gracias. Muchas gracias. Habiendo finalizado entonces la estación de informes y pedidos, vamos a pasar a la siguiente estación. Señora secretaria general, ¿qué tenemos en la siguiente estación? Proyecto de ordenanza que aprueba el monto por emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales del año 2014. Al debate. Señora Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, este tema lo hemos visto en comisión, a pesar de que lo hemos visto en comisión, antes de, en mi caso, consulté con el gerente de rentas, el señor Miguel Roa, quien me dio todos los informes y en realidad me lo dejó tan claro que creo que no tendremos ninguna duda todos de votar a favor. Gracias, señor alcalde. Además que viene con dos dictámenes, ¿no? Dos dictámenes favorables de la Comisión Legal y de la Comisión de Economía. Prácticamente todos los miembros del Consejo ya han firmado en la línea de aprobar esto, pero vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros que estén a favor, señor alcalde, señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que modifica el reglamento de aplicación de sanciones, aprobado con ordenanza número 376. Al debate, se abre el debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se sienten que esto debe ser aprobado, si no se expresa lo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también este segundo proyecto por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la modificación presupuestaria en el nivel institucional por créditos suplementarios ascendente a 861 mil 395 nuevos soles a efectos de otorgar cobertura presupuestal para el proyecto ampliación, modernización y centralización de la red semafórica de Miraflores, Distrito de Miraflores, Lima, Lima, correspondiente a la fuente de financiamiento 3, recursos por operaciones oficiales de crédito, rubro de financiamiento 19, recursos por operaciones oficiales de crédito, a incorporarse en el presupuesto institucional 2013 de acuerdo a lo señalado en los considerandos y anexos que forman parte del presente acuerdo. Al igual que el primer punto, este proyecto viene con dos dictámenes favorables, tanto de la Comisión de Economía como de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin perjuicio a eso, si hay algún miembro del Consejo que quiera hacer el uso de la palabra, este es el momento. Si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado también por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que actualiza la subgerencia de Contabilidad y Finanzas efectuar la implementación de las acciones de saneamiento de acuerdo a la propuesta presentada por el Comité de Saneamiento Contable consignada en el acta número 09-2013 de fecha 11 de octubre del presente año. Bien, este es un trabajo de saneamiento que se viene realizando desde el inicio de la gestión y también cuenta con una visión favorable. Sin perjuicio de ello, abrimos el debate. No sé si hay algún miembro del Consejo que quiera hacer el uso de la palabra. Si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que se encuentren a favor de aprobar el proyecto sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Señora Secretaria General. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la formalización del acta que contiene los acuerdos y compromisos del proceso de presupuesto participativo del año fiscal 2014 y su respectivo cronograma tentativo de ejecución de proyectos contenidos en el denominado informe final de resultados del proceso de presupuesto participativo para el año 2014. Acorde con la… Perdón, disculpe por el… le he cortado, termine usted. Acorde con la documentación sustentatoria que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo y conforme a las consideraciones expuestas en el mismo. Muy bien. Al debate. Si no hay debate, vamos a proceder a votarlo. Aquellos que se encuentren a favor, sirvan a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. No hay más puntos, ¿verdad, señora Secretaria General? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a pedir la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, señal a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad también. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!